Muy buenas noches, información en vivo para exitosa desde los exteriores del jurado nacional de elecciones y es que aquí se encuentran ya los simpatizantes del partido de Perú Libre quienes han marchado hoy desde la plaza San Martín hasta este punto en el cercado de Lima ubicado exactamente en el cruce del Girón Lampa con Nicolás de Piero son diferentes bases de ronderos a nivel nacional como por ejemplo de Puno, del Cusco, de las zonas del Braem así como Huancabelica, Huánuco, Ayacucho, Arequipa que han llegado hasta nuestra capital sabemos que en total son 4.300 los ronderos de diferentes departamentos de nuestro país que se han dado cita en los exteriores del jurado nacional justamente para pedir mayor celeridad a esta institución electoral con respecto a la próxima proclamación del presidente de nuestro país lo que estamos viendo a esta hora de la noche es que se están organizando por ejemplo la base de Puno está concentrándose aquí con sus integrantes algunos de ellos están portando como vemos en imágenes banderas con el nombre de Perú Libre este tradicional símbolo que es el lápiz también lo están portando algunos de los simpatizantes hay por este lado también diversas gigantografías con el nombre del candidato Pedro Castillo incluso han realizado un montaje donde se ve pues al candidato de Perú Libre con la banda presidencial detallar que luego que la ONU perió esta actualización al 100% de las actas contabilizadas que todavía le daban 44.058 votos de diferencia entre Pedro Castillo y Cusimor y los ánimos de los palestantes en este momento está pasando una orquesta en el gobierno está portando una canción científica de nuestro país principalmente de la tierra natal del candidato Castillo que es Sota Cajamarca la información que tenemos es que todas estas personas las diferentes organizaciones civiles así como las bases de poderos y demás simpatizantes de Perú Libre van a permanecer en los exteriores del jurado nacional de elecciones como una medida para que también las autoridades electorales aceleren como comentaba este pronunciamiento, esta proclamación del décimo presidente detallar que todavía el jurado electoral especial de nuestro país continúa realizando la revisión y resolución de las actas observadas las actas también como los dos, esta con un grupo de dignidad recitada con ambos partidos tanto con bolsa popular como con el jurado principal del policía tanto con la policía nacional supieran el jurado nacional de elecciones detallar que la policía nacional también está presente en este lugar como vemos en imágenes han procedido a acercar la zona más cercana, esta vía que va en dirección hacia la avenida Lampa hay unas rejas que imposibilitan el paso de las personas, los simpatizantes ellos se mantienen dentro, vigilantes sobre todo para evitar algún tipo de acercamiento de los propios simpatizantes ronderos hacia este organismo electoral el panorama en este momento está bastante movido recordemos que pues el candidato Pedro Castillo y en los últimos días también se ha estado reuniendo con diversas autoridades regionales como por ejemplo ayer se ha reunido en horas de la tarde el candidato Pedro Castillo con el gobernador nacional de Cajamarca y también el presidente de la Junta Popular el señor Mesías Guevara con quienes no sabemos qué temas maltrataron en esta reunión ya que el señor Guevara salió bastante rápido desde la vivienda del candidato Pedro Castillo ubicado en el distrito de Breda así mismo también hoy ha estado visitando la plaza de armas de Cienerilla en donde se reunió con autoridades de la AMPE aquí las personas continúan reunidas y han detallado que van a permanecer por más días hasta que finalmente el jurado nacional de elecciones pueda declarar al próximo presidente de nuestro país precisar también que el parque de la democracia dedicado frente al jurado nacional de elecciones también ha sido tomado ya por los simpatizantes vemos a esta hora de la tarde que se han armado algunas tarpas en donde pues efectivamente pernoz están las personas ellos están concentrados en el lugar hay personas adultas mayores niños lo que está sucediendo en este momento para compartirle a todos nuestros televidentes es que se está formando una fila los simpatizantes de Perú Libre están formando diversas filas en este punto en los exteriores del jurado para recibir a esta hora de la tarde un almuerzo mejor dicho una cena ya ellos están reunidos aquí por ejemplo en este momento están repartiendo algunas galletas para que las diferentes bases de ronderos las compartan con sus integrantes algunas personas por ejemplo como vemos en imágenes han aprovechado la oportunidad de poder vender algunos productos como por ejemplo este sombrero tradicional que utiliza el candidato Pedro Castillo así mismo hay otros puestos de comida a esta hora de la noche bebidas calientes también ya que las personas pues pasan la noche aquí en los exteriores del jurado nacional de elecciones precisar nuevamente pues que algunas personas en este lugar no utilizan de forma correcta la mascarilla tampoco están empleando la doble mascarilla que recorremos pues es una disposición de las autoridades del ejecutivo no se respeta para nada tampoco el distanciamiento social hay en este momento también un auto estacionado frente al jurado que contiene pues unos parlantes efectivamente para poder organizar en unos momentos ya a las diferentes bases de ronderos y organizaciones civiles que se han dado un hitazo en este lugar por ejemplo aquí vemos una de las banderolas una francarta que ha traído pues el frente político magisterial de Arequipa son diversas las organizaciones las instituciones y también los gremios sociales que han indicado van a permanecer en el lugar hasta que puedan declarar a Pedro Castillo como el próximo presidente de nuestro país recordemos que todavía falta que el jurado nacional de elecciones termine de evaluar esta solicitud de nulidad presentadas por ambos partidos como bien comentábamos hace algunos minutos precisar que hay nueva información en horas de la mañana la candidata por fuerza popular Keiko Fujimori ha presentado a nuevos integrantes de esta lista de abogados que la va a acompañar justamente en el proceso de revisión de actas que viene realizando el jurado nacional de elecciones por su parte el jurista Domingo ha detallado que el banco todavía ha presentado un recurso un aviastata contra la OMP para pedirle exactamente al señor Piero Corbeto que pueda hacer pública la lista de electores y continúan llegando más simpatizantes que el candidato Pedro Castillo algunos cortan pues la bandera de nuestro país que continuamente la están agitando detallar que ya son varios días los que la los simpatizantes y también la policía nacional están ubicados en este punto aquí en este lugar también se está procediendo a brindar un pequeño lonche a todos los asistentes que consiste pues en una chocolatada y un pan que se está compartiendo con estas personas que ya están formando su fila como detallamos son personas adultas también hay niños varones mujeres de diversas partes de nuestro país quienes han asegurado que han llegado de forma voluntaria para poder hacer respetar la voluntad popular precisar que hace algunos días el candidato Pedro Castillo realizó un balconazo y confirmó de que va a esperar la pronunciación de las entidades electorales en este caso del jurado se está iniciando comentarles a todos nuestros televidentes una pequeña marcha en este momento los integrantes de la región de Juno esta base de ronderos que se han organizado y entre ellos mismos se están apoyando para poder pasar las noches en este lugar que se han respetado a todos porque el presidente de la región sea presidente del Perú un presidente de los techos albaras un presidente como detallamos pues algunas personas a veces a este contexto de pandemia que todavía vive nuestro país no están utilizando la mascarilla de forma correcta imprecisable también a todos nuestros televidentes que en caso se estén transportando en una unidad vehicular por el cercado de Lima, ambos sentidos del cruce del tirón Lampa, todo Nicolás de Fierola ha sido cerrado, como vemos en imágenes, está totalmente ocupado por los simpatizantes de Perú, y permanecen efectivos de tránsito de la Policía Nacional en el lugar, y siguiendo el paso de los vehículos. Más personas se aprovechan en grabar el momento, para poder compartirlo, sabemos, con algunos familiares que tal vez han quedado en lugares originales, nosotros vamos a retomar con mayor información en los próximos minutos, para el episodio de Lima, los 95.25 de la S.B., y nosotros vamos con más información en los próximos días. Gracias.